¿Qué pasa con los padres de familia? ¿Por temor a veces ocultan a los niños? ¿Hay para poder resolver este problema que tienen dentro de una operación? Nada, que estén tranquilos, que sus niños son niños normales y que después de las operaciones no van a tener ningún problema. ¿Cuántos días se quedan en Guaral para ver estos casos? Una semana. ¿Cuándo empiezan las primeras operaciones? El día primero de marzo. ¿Volverán a venir nuevamente a Guaral? Sí, todos los años venimos. En las mismas fechas venimos todos los años. ¿Se van a otro lugar de aquí? Sí, de aquí nos vamos en abril a Ayacucho, en mayo estamos en Tarma y así sucesivamente todos los meses hasta el final del año. ¿Cuántos casos ven a nivel de todo lo que sea? Entre 40 a veces 50, depende del tiempo que tengamos. ¿Sus palabras para todo Guaral, para que puedan venir cuando ustedes realicen una campaña importante como esta? Nada, que los traigan a los niños y que los traten normalmente. ¿Sus operaciones son gratuitas? Completamente gratuitas. ¿Y la seguridad está de por medio de ustedes como médicos? Por supuesto, todos somos peruanos y hacemos en todo el Perú las campañas.